Ella no sabe el sabor, pero me encanta su sabor Y cuando la quiero olvidar, me vuelvo a probar Ella no sabe el sabor, pero me encanta su corazón Y si la quieres aprobar, cuidado con este otro mar A ver no Conde rondas Dura Dura auft ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!